¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un novio de Ander Vanguard. En este caso, en otra ronda más con respecto a Strongest Team Kielford. Bien, esta semana, obviando un poquito lo que vendría a ser el streaming donde salió la OVR de Peelmon, ha sido, en mi opinión, principalmente de Murakumo. Y es que, con la salida de un jefe alternativo para el clan, pues la cosa, digamos, se ha puesto bastante interesante, ¿no? Sobre las múltiples formaciones distintas en las que, pues, digamos, gira del clan, ¿no? Bien, os voy a ir enseñando un poco. Y básicamente es el siguiente. Cover Demonic Dragon Mandala Lord. El que en su momento fue, de hecho, el primer jefe de Murakumo. Y cuya estrategia consistía en usar sus copias como escudos de 10, por así decirlo. Bueno, pues, en este caso nos viene con la siguiente habilidad. Dado 3, Axel y Base 12. O durante con la vanguardia, cuando esta unidad es puesta, coste contra las de 1 y soul las de 1. Elige 2 de tus unidades. Busca en tu deck hasta una copia de cada unidad que tú has elegido. Y llama a esas unidades el ciclo separado de reward y balajea tu deck. Aparte de acción, vanguardia una vez por turno. Coste, pon una carta en tu mano desde tu mano al soul. Y todas las unidades con el mismo nombre que esta unidad, ganan más 3.000 hasta el final del turno. Vale. ¿Qué tenemos? Para empezar es un plus. O sea, tenemos un número 3 que si bien es cierto que dependes de llamarlo, por así decirlo, te hace un plus. Lo cual ya es interesante. Llegas, contablas de 1, sublas de 1, los selecciones a él mismo y los seleccionas de la carta que tengas. Y ya tienes un atacante más, que sería una copia del Mandalore. Y lo que sea otro atacante más, un busteo más, lo que tuvieses más o menos en mesa. Lo importante es que es un más 2 real. Lo cual es muy interesante teniendo en cuenta que igual en la mayoría de los casos, salvo algunas situaciones contadas. Como podría ser Tachikaze o como podría ser en su caso Golparin. También el hecho de que con una baraja de Axel te llenes toda la mesa puede... No es que sea imposible, pero se va a doler mucho por el tema de la mano, ¿no? Entonces poder llenarte esos círculos de Red War extra que son Axel sin tampoco tener que depender de quitar de cartas de mano es muy interesante. Y sobre todo por no depender únicamente de las cartas que tengas de mano, porque siempre te puede ser una mano mala, ¿no? En general está muy bien. Su segundo efecto igual es el más discutible al respecto, porque si bien es cierto que muchas veces... Y esto yo he probado a Axel, ¿vale? Y eso de enfrentarse a un Foss y que con una diferencia de 1000 ya se defienda con un escudo de 10 usando un grado 1, se nota. Y por lo tanto, no está mal, esos más 3000, quitarse una carta de mano igual no es lo que más gracia de haga, más cuando las únicas cartas que van a ganar el poder serán las copias de Mandala Lord. Evidentemente vas a tener una... seguramente vas a llamar una Red War, una copia de Mandala Lord desde el deck a mesa gracias a su propio efecto, seguramente igual en el trícola de Red War de Axel, pero sería cuestión de verlo. Bueno, en general está bastante bien, incluso si generamos la pequeña parte de lo de ganar más 3000, en sí mismo es un buen efecto, es cierto que igual no es un jefe que digas tú, vale, depende de estar reideándolo y tampoco es que puedas, ¿sabes? Bueno, aunque lo reidees varias veces, no tienes por qué siempre llamar una copia de él, puedes llamar de copias de otras dos cartas que tengas en mesa y al final son pluses, lo cual está bien. Pero la cosa está con que, si bien es cierto que esto parecía ser un jefe secundario para un mazo en un monocomo, en el que igual la prioridad sería usar a Zambaku, la cosa cabe un poquito con la siguiente carta. Steel Dragon Turbulence Edge. Turbulence Edge fue en su momento el grado 1 que te permitía buscar las copias de Mandala Lord de la mano y en este caso es un grado 1-8000 que destine esta calidad, por así decirlo, a la imagen de que es una fotografía porque, si mal no recuerdo, fue el jueves. Busy lo ha realizado otro de sus mini-streamings, por así decirlo, en el que reveló esta carta. Bien, acción, círculo de Red War, coste contra Blasd1 y sobre Blasd1. Hasta el final del turno cambia el nombre de todos tus Steel Turbulence Edge en el círculo de Red War, incluido el mismo, a Cover Demonic Dragon Mandala Lord y todos tus Cover Demonic Dragon Mandala Lord en la Vanguardia y en la Red War ganan más 3000. ¿Vale? Entonces aquí va a ser un poquito el combo, ¿no? Sería el turno de los anteriores, ya he llamado a Turbulence Edge al círculo de Red War, llega Mandala Lord, efecto contra Blasd1 o sobre Blasd1 me busco una copia de Mandala y una copia de Turbulence, tengo dos Mandala Lord, una en Vanguardia y otra en Red War y tengo dos Turbulence Edge. Si luego pagar contra Blasd1 o sobre Blasd1, pues todas mis copias van a ganar más 3000 y van a poder llamarse también como la Vanguardia, por lo tanto tendrías cuatro Mandala Lords y por su efecto de Mandala Lord te puedes quitar una carta de mano para que cuatro cartas ganen más 3000. Eso ya es un redondeo un poquito más, o sea, teniendo en cuenta que son cuatro cartas las que ganan más 3000, el hecho de quitarle una carta puede ser más rentable, aunque al final todo el combo te cuesta un poquito caro que sea contra Blasd2 y sobre Blasd2. No está mal, incluso digamos que anima un poquito a la gente a poder montarse una baraja alrededor de Mandala Lord a pesar de que, siendo sinceros, igual la mejor versión podría llegar a ser realmente Zambaku, no solo por el combo en sí mismo, sino por su propia habilidad de impedir que el oponente haga raíz y el hecho de que también te llames una carta por contra de Blasd1 y sobre Blasd1 del deck todos los turnos, independientemente de si tienes que estar haciendo el raíz o no. Bueno, dicho esto, ¿cuál más cartas han salido entonces para Murakumo? Porque, claro, ya he dicho que este se me ha sido puramente Murakumo. Tenemos también esto, Steelfin Hyakume Shadow. Es un grado 3 que no tiene Manny Negri, en lo cual eso ya lo hace perder bastante, aunque también es cierto que al ser Axel, con que tengas uno o dos como máximo realmente no te hace falta espamearlo más, pero sí que es un fastidio si lo tienes que acabar rodeándolo, ¿no? Si la única habilidad que tienes es que cuando tú chequeas esta carta, tú puedes llamar esta carta al Ciclo del Reward. Es una carta que, si bien es cierto que es interesante la idea de poder llamarlo en medio de la batalla, de poder hacer otra tarea más, hay que tener en cuenta que depende únicamente de chequearlo y que fuera de eso es un grado 3 que no tiene ningún efecto, no tiene la invención de Gifts, es un grado 3 base 12 que está muerto en Reward y que realmente tienes muchísimas mejores opciones como ahora mismo Zanbaku, Mandalore, Musashi... ¿Veis? O sea, hay muchas más opciones. No es que yo diría este mal, pero es que solo hace eso, no te aporta más. Si te lo acabas robando por lo que sea, pues no te sirve de nada. Steel Dragon Amateur Snipe. Grado 1, 7.000 de poder y continuo. Si una Reward fue puesta desde el deck durante este turno, esta unidad gana más 5.000, lo cual lo convierte en un base 12. Teniendo en cuenta que es un efecto continuo, no es un efecto automático, así que básicamente no es como el típico de cada vez que voy llamando una Reward desde el deck gano poder, no. En este caso solo ganaría poder de manera continua durante una vez al turno, por eso, porque es un efecto continuo. Si tú ya cumpliste esa condición de ese turno, el gana más 5.000, ya está, no, no se acumula, ¿vale? No es como a todo tipo de cartas que se acumulan. Amateur Snipe, vale. ¿Qué opino de él? Me parece que es muy buena carta, sinceramente, porque como ya hemos visto, realmente hay muchísimas cartas que juegan alrededor de llamar de cartas del deck. Tenemos a Mandalore, tenemos al propio Zambaku, que os recuerdo, también nos llama cartas del deck, y luego también está a Million Rat, que aunque es cierto que hay que ver todavía su versión oficial, sí que se sabe que al parecer te llama una carta desde el deck, una copia del mismo. Por lo tanto, tener en Axel un atacante o un busteador de 12, pues es cuanto menos interesante, ¿de acuerdo? Puede ser un atacante de emergencia o puede ser un busteador de 12 que con un 9 sería un 21, que más los 3.000 que podrías llegar a redondear por lo que sea, pues sería suficiente para hacer redondeo a un Force. En general está bastante bien y seguramente, a pesar de que ahora mismo no recuerden su tutorial todos los grados 1 de Muro Kumo, creo que sí que se podría llegar a llevar como oficial, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a terminar por fin con Muro Kumo por esta semana y vamos a hablar de los otros dos clanes restantes, que son, bueno, 1. Spearmon, Starting Presenter, UdSeries, ¿vale? Starting Presenter básicamente es uno de estos clones, ¿vale? De que es un grado 1, que tiene una función especial en reward, pero que su mayor punto normalmente suele ser el efecto de cuando le haces raíz, haces algo. En este caso, Starting Presenter, a diferencia de sus otros clones, por así llamarlo, es tan solo una R, a diferencia de cómo pueden ser Romario, cómo pueden ser Lamagus o cómo puede ser... Bueno, aparte de Romario y Magus, ahora mismo no caigo en ninguno, pero más o menos me hacéis una idea, ¿no? Bien, automático, vanguardia o circular reward cuando esta unidad es puesta a Solshark 1 y automático, cuando reideas sobre esta unidad, coste, por una carta de tu mano en el Sol, hace Solshark 1 y si quieres, tú puedes llamar la carta que hiciste Solshark 1 al círculo de reward. Partiendo de que es tan solo una R, van a generar varias tantas copias de él, me sigue pareciendo que es una carta interesante y interesante llevar. Para empezar, es cierto que es un Solshark obligatorio, lo cual tampoco es que te interese, porque me gustaría que fuese opcional, pero por alguna razón no lo hace, aunque afortunadamente se los cuando llega, te permite hacer ese Solshark inicial que te ayuda a poder hacer... a llegar a esas cartas de Sol, que es lo que te interesa. Además, y lo más importante, es el hecho de que él te ayuda a hacer con él y grado 2 que hablamos en el streaming de hace nada. Recordemos que el último en el streaming, sería un grado 2, el cual tiene un efecto en vanguardia de que si te elegís Levan, tú pagabas un coste y puedes llegar 5 cartas de Sol. Pero, claro, tenías que llamarte esas 5 cartas, tenías que hacer suficiente Solshark para eso. Ten en cuenta que el Starter no se mueve, el Starter presente es otra carta, que le haces Solshark 1, y te pones una carta a la mano al Sol y haces otra Solshark, yo ya veo 5 cartas, ¿vale? Sí, tú puedes decidir llamar o no la siguiente carta, ¿no? Entonces, si no la llamas es como que hiciste un poco el... te has dicho un menos 1, ¿no? Esperando poder hacerte un más 5 después, pero bueno. Bueno, más 4 técnicamente, porque habría que descartar una carta. Pero va, no está mal, a diferencia de sus otras contrapartes, no te cuesta Counter Blast, lo cual está bien y a la vez es razonable, porque ya de por sí ya te estás quitando una carta de mano y es bastante aleatorio por el tema del Solshark 1. Pero en general yo creo que se usará. No sé, ahora mismo creo que el único grado 1 oficialmente bueno era Bunny, en Pale Moon, creo. Y sé que esta Trapecis, por parte, el Trapecis va a salir, pero necesitamos ver el efecto completo, aunque tampoco es que le voy a contar mucho espacio, porque a veces el tema de los Draw Perfect hay bastante más espacio en los 2-1s, así que por ahora esta Team Presenter seguramente se llevará, en el peor de los casos, que es un Skull Jagger, básicamente. Le llamas, Solshark 1 y ya está. En el peor de los casos, soy mía, not bad. Dicho esto, vamos entonces con la última carta de esta semana, que es de hecho una TRIP-R, que sería, si se nos permite, ahí está, Win Zaripa. Bien, Win es una TRIP-R que básicamente se envuelve un poquito, en mi opinión, los 2-2s es que tienen un efecto en Reward y otro en Vanguardia, solo que en este caso él cumple las dos condiciones, tanto en Vanguardia como en Reward, hace el mismo efecto. Sin embargo es un efecto que la gente hace, es cuestionable, es cuestionable. No es que sea un malo, el problema de la... Tiene un problema, evidentemente, lo cual lo compensan con otra cosa, ¿no? Pero, a ver, la cosa va de lo siguiente. Automático de Vanguardia, Circular de Reward, cuando esta unidad te expuesta, Solshark 1 y si tú tienes 10 o más cartas en Sol, coste con Teoras de 1, eliges una de Reward de tu oponente y la retiras. Puntos buenos al respecto. Primero es un Solshark 1, el cual, oye, Dark y Regulas, por fin. No sé vosotros, pero tampoco he visto muchas cartas que te permitan hacer Sol, realmente, de hecho, pocas, más antes de grado 3. Una vez que llegas a grado 3 vas a depender de usar a redear a Demoniter y empezar a defenderte como un loco para poder llegar a esas 10 de Sol. Y, por cuanto a las de 1, retiras una carta que tú quieras, lo cual, oye, mira, tiene bastante flexibilidad. El problema está en que es muy, muy, muy lenta, lo cual se entiende por el hecho de que es muy flexible. A diferencia de otras cartas, como son Nehalen, como son Blaster Breath, como son Blaster Dark, que son más rápidas, tienen ciertas limitaciones. Nehalen tiene que ser una carta en la fila atrás. Blaster Breath, aparte que te cuesta un Solshark de 1, te pide que tengas una carta en la Flow and Row. No sé, está difícil, pero te limita un poquito de decir, oye, mira, igual, en vez de quitar una delanteada, aquí he quitado otra cosa, ¿no? Blaster Dark no es malo, evidentemente, porque el primero es rápido, pero es el oponente el que elige, aunque ya hemos visto que realmente la cosa está en que Sado Palin tiene datos efectos de retirar, que el oponente el que elija es tontería. Esa es la menor de tus preocupaciones. En el caso Stanky, esta carta, claro, no tiene un tipo de limitación, no te dice que tenga que ser en ninguna fila, no te dice que tenga que ser en ningún grado, no te dice que tenga que ser el oponente decidir, pero es muy lento, es muy lento. ¿Se van cuatro? ¿Cuatro o tres? O sea, no te niego, porque para empezar es una carta que te hagan Soul Charge 1, no hay muchas cartas que te hagan Soul Charge de manera gratuita, o por lo menos, no sin ser, bueno, es cierto que está la común esta del vampiro, que también te coge una carta de la Drogzone y dices tú, vale, de acuerdo, pero realmente llega a las 10 en Dark Irrégulas, estoy viendo, sobre todo teniendo en cuenta que van de uno en una, que va a ser complicado, que igual está igual, segundo turno de G3, igual no alcanzas, ¿no? Entonces, razón de más para decir que me parecía muy buena la de Moniter por el hecho de poder hacer Soul Charge sin necesidad de tener que quitarse cartas de deck, sino tan solo usando las cartas que usas para defenderlo, cual genial. Por supuesto, una vez que llegas a esas 10 de Soul, está muy bien, llegas, Soul Charge 1, si quieres o no, ah, no, mientras, es obligatorio, Soul Charge 1 es obligatorio, ¿vale? Y, por contra de Blast 1, le retiras la que tú quieras. Lo peor dicho, el problema es eso, ese Soul Charge, esas 10 cartas de Soul, tal como está ahora mismo en las que regulas, porque como yo lo veo, es prácticamente imposible que tú llegues a esas 10 antes de tú llegar a grado 3. Incluso para darme, incluso la edad G era prácticamente imposible, también llegar a esas 10 cartas de Soul antes de llegar a grado 3. Por lo tanto, necesito ver más cosas de la que regulas. Igual con la VR la cosa me cambia un poco, por ahora está claro que Demoniter se va a llevar sí o sí, por el hecho de que está claro que hay muchas cartas que funcionan alrededor de tener 10 cartas de Soul, y vas a necesitar esa Demoniter para poder usarlas para defender las cartas y ponértelas en el Soul. Por lo tanto, está bien Windraper como Triple R, considero que su eficacia es lenta, lo cual hace que en comparación a otras cartas, como son ya las mencionadas, lo hace perder bastante, y a diferencia de otros clanes, como pueden ser Shadow Paragin o Cadero, por ejemplo, que se entiende un poquito el por qué tienen esos efectos de retirar, en el caso de Windraper no ganas nada especialmente. Sí, te puedes quitar algo molesto, que eso nunca está mal, Blaster, ¿de acuerdo? Pero no ganas algo especial, o sea, no hay nada que me diga que gane algo especialmente retirando algo. En el caso de Cadero, es Cadero, tiene un montón de cartas que al retirar cosas, gana beneficio. Y en el caso de Soul Paragin, tiene tantas cosas con las que ir a retirar, que simplemente es eso, es una pseudo Cadero, que vale, no gano nada especialmente retirando, pero retira un montón. Entonces, Windraper, siendo que Darky regula, aparte de que parece ser la única carta suya, con la que parece poder retirar efectos más allá, de cierto grado 3, Rare, es decir, que no me he olvidado de él, no me parece que sea tampoco imprescindible, ¿sabéis? Está bien, va a tardar bastante en funcionar, por lo que hemos visto hasta ahora, y una vez que lo hagas, igual ese menos uno que tenga el oponente, dependiendo de qué tipo de carta sea, le va a doler más o le va a doler menos, pero bueno, en fin, como triperreo no está mal, supongo, pero es muy lento, es muy lento en mi opinión, tienen que hacer algo para llenar de esas 10 de soul más rápido. Dicho esto chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, me gustaría que me dejéis en la cara de comentarios, que opinéis vosotros de Windraper, o de Mandala Lord. Dicho esto, me despido aquí, chao.